La fruta de un árbol fue la prohibición Que Dios había puesto allá en el Edén De todo árbol comienes, pero de este no Porque si comienes en el desierto morirás Adán, Adán, por el aire Dios me habló Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? Adán no respondía porque desnudo se halló Cuando de la fruta de árbol él comió Desde que el pecado por Adán entró La humanidad entera está puesta en prohibición Pero desde que Cristo su sangre derramó Está abierta la puerta para la salvación Adán, Adán, por el aire Dios me habló Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? Adán no respondía porque desnudo se halló Cuando de la fruta de árbol él comió Todos los descendientes del primer Adán Si no se arrepienten en desierto morirán Más los que son lavados son la sangre del Señor De vestiduras blancas con Cristo reinarán Adán, 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 ¿en dónde estás tú? Adán no respondía porque desnudo se halló Como de la fruta de árbol él comió No respondía потомуnia Es decir, ¿es qué es? ¿Y si es? Gracias.